Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama y a quien necesitaba Y que no tiene remedio de ser lo que no se esperaba Respira lento, regresa el tiempo Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fui tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Que quien se queda lo que construimos Que lo que no destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quita el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas de días y noches Que después vaya a comprarse una vida Que lo que yo de amarte Que yo de amarte No, 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 no Me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fui tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero No me arrepiento No me arrepiento